Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Voy camino de olvidarte, ese pueblo tan lejano Donde no tendrán mis manos, la chance de acariciarte Con el corazón en partes, lleno de lastimaduras Voy entrando en noche oscura, cada paso me pierdo Discutiéndole al recuerdo, entre enojos y ternuras Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Hoy camino de olvidarte, con el corazón en partes Voy borrando mis pisadas para no hallar el regreso Pues descubrí que mis besos, ya no pueden darte nada La boca llevo gastada, pero nunca arrepentida Supe lamer tus heridas, me volví en tu piel tan sabio Que no hay despecho ni agravios, solo historia agradecida Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Hoy camino de olvidarte, con el corazón en partes Cuando llegue a ese poblado, luego de andar los caminos No habrá cálculos mezquinos, ni dolor acumulado De todo lo que me has dado, sacaré su mejor parte Porque no puedo culparte, de este amoricidio espeso Con el lastre de tus besos, voy camino de olvidarte Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Con el corazón en partes, voy camino de olvidarte Hoy camino de olvidarte